...y la venda... ...y la venda... ...y la venda... ...y la venda... ...dori duerme con campanolo... ...¿quién es ese? ¿con manolo? David va por ti... ...campanolo... ...le calientan los pies con el secador... ...¿de verdad? Dicen que hace tanto tiempo... ...frío en el País Vasco... ...que duermen con calcetines... ...y se calientan los pies... ...y la venda... ...¿qué tal Dori? ¿qué tal Champeduna? Bien, aquí... ...con todo el equipo Barriola... ...¿qué tal? El Egunon... ...el Egunon... ...Dori... ...campeona del mundo... ...de pista... aquí la dorsales 90 al 95 para todo el equipo un aplauso enorme para un equipo histórico también aquí tenemos a Arantxa Orbegozo, a Chichi, pues hay ciclistas pro también, verdad, que nos han acompañado yo soy un egorostir y vaya años los del equipo femenino de Orbea es alegría quien está temblando? yo! apaneshack venga, os olo una alegría verte, hombre para mí lo dicen muchas veces públicamente es un poco mucho hay una dicha realidad es importante hay una gente así perdido, ya ves no para más quietos algo a ver, a ver, a ver Venga, a ver... venga, a ver ¡Agua de chicas! ¡Venga! ¡Agua chicas! ¡Está muy bien! ¡Puedes subir! ¡Venga, venga! ¡La cerrada! ¡Con el 46, venga! ¡Ahora empieza la puta gravedad! ¡Venga, que tú no tienes ni 2 gramos de peso ahí! ¡Venga, venga! ¡Venga chicas, venga! ¡Eh! ¡Aupa chicas! ¡Agua! ¡Eh, pechicos! ¿Qué pasa? ¡Venga, Nesca! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aupa! ¡Aupa chicas, a ver! ¡¡Que ponga a ritmo el arto la束! ¡Venga, venga, venga! ¡5, 3, 1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡Eh! ¡Aguu! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Dori, que siga! ¡Venga, venga! ¡Ale, ale, ale! Yo estoy en el por la bici, es por el core, no soy como si vos. ¡Ya está ya! 500 metros de cuesta queda. ¡Venga, venga! ¡No queda nada ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Que queda poco! ¡No hay ni sufrimiento ni nada! ¡Venga, que no se diga! ¡Que te van a ver las pupilas! ¡No lo han visto! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Y dónde está Nespey? ¿Está que no has visto? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, muy bien, muy bien! ¡Amarra, Anaizarra! ¡Venga, venga, venga! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡El chico ya ni te... ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Aupa! ¡Apa, y oso! ¡A la chico! ¡Ánimo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Chaope luna! ¡Chaope luna! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡A ver, ese desarrollo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Hemos estado con tu padre! ¡Venga, venga, venga, chicas! ¡Venga, que ya nos quedan a las campeonas! ¡Mírala, cómo tira la casetana, ella! ¡Ale, ale, ale! ¡Venga, venga, ale! ¡Venga, Silvia Caruela! ¡Ale, ale, ale! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!